Ahora sigamos con el Champions ¡Suscríbete al canal! 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 Bien Cagada monumental Al no centrarla Bien Joder Bien Tío, le he dado el tiro Le he dado el tiro nada más Y le ha controlado el cerdo Corner Vamos a ver, Diego Costa ¿Cómo la puedo mandar a Cuenca, tío? Está fatal, Diego, Costa Está horrible Hay que marcar otro ya No, es que hago el mismo error Gol Joder Vaya hostia, tío Qué mierda Qué mierda Va, va, va Tú hay que margar ya Lo he cago en la puta Hierro Joder 99 precisión con la cabeza No, hijo de puta Ah, bueno, corre Va a hierro otra Vale, tiene la roca ahí La va a soltar ya Se la doy, me cago en Dios Ya me he quitado el gapo que tenía En la puta boca Me lo dejó en el brazo Reposando No, sigue Vamos que No, hierro No, hierro le parte Es que, es que es asqueroso En el desconto de polla Siempre igual Siempre igual Esto es lamentable Este juego Es que es para irse Es para irse y no volver a jugar nunca más Es para irse y no volver a jugar más Nada, nada Vamos a ver esta historia Por favor Dos tiros Dos a puerta Un gol Ocho tiros Cinco a puerta Un gol 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 Penalti Oh tío Adelante mi vida No hay tonto a tu casa Al palo Me cago en tu vida Es que se la vuelvo a dar Estoy muy nervioso la verdad Estoy jugando mucho mejor Y las estoy empezando a cagar Pero tremebundamente Nada hay gol Al palo y el rechazo Gol